¡Hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. Yo en esta ocasión te voy a mostrar cómo personalizar tu celular Android por completo, de una forma muy linda y fácil. Pero antes, no olvides que si te gusta el video, puedes regalarme tu like y suscribirte para ver más contenido como este. Para personalizar nuestro celular vamos a necesitar solo dos aplicaciones. Una es para personalizar los íconos y la otra es para los widgets. Estas están disponibles en la Play Store y de una forma gratuita. El link directo de cada una te lo estaré dejando en el comentario fijado. Lo primero que voy a hacer será cambiar los fondos de pantalla de inicio y de bloqueo. Ahora me voy a dirigir a la plataforma de Pinterest y aquí estaré buscando imágenes para personalizar mis íconos. A mí me gusta usar esta aplicación porque tiene demasiados diseños, pero también puedes usar alguna otra alternativa como Google, ahí también podrás encontrar muchas imágenes. Yo lo que hago es buscar íconos según el tipo de personalización que quiero. En este caso voy a personalizar mi celular de color rosa, así que estaré descargando íconos de ese color. Las imágenes que más me gusten las voy descargando, para esto solo selecciono alguna foto, elijo los tres puntitos de la parte superior derecha y elijo la opción de descargar. ¡Gracias! 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 Una vez que ya hayas descargado las imágenes, vamos a comenzar a personalizar nuestros íconos. Para esto vamos a dejar presionado en un espacio vacío sobre la pantalla de inicio y se nos estarán mostrando diferentes opciones. Vamos a elegir la opción de Widgets. Aquí vamos a buscar la aplicación de los íconos y se nos estarán dando dos opciones. Vamos a elegir la segunda opción y la vamos a mover hasta pantalla de inicio. La aplicación se abrirá automáticamente y se nos estarán mostrando diferentes funciones. Vamos a elegir la función de aplicaciones y aquí vamos a elegir la aplicación a la que le queramos cambiar el ícono. Después vamos a presionar sobre la opción de ícono y luego elegimos la opción de imagen de la galería. Aquí solo elegimos la imagen, ajustamos el tamaño como más nos guste y guardamos con la opción de la palomita que viene en la parte de arriba. Ya que le hayas colocado la imagen a tu ícono, vamos a elegir la opción de estilo y aquí vamos a cambiar la forma de este. Hay una gran variedad de formas y tú puedes elegir la que tú quieras. Y cuando termines de editar, guardas para que se apliquen los cambios a tu ícono personalizado. Para colocarlo en pantalla de inicio, solo vamos a seleccionar la opción de crear acceso directo. Y como podrás ver, ahí ya tendremos el ícono que acabamos de personalizar. Y si llegas a tener los íconos duplicados como es en mi caso, lo que vas a hacer es quitar el ícono original de inicio. Para esto vas a dejar presionado sobre el mismo y vas a elegir la opción de eliminar. Esta función viene de diferente manera en cada Android. En otros, tienes que mover el ícono a la opción de remover. Solo asegúrate que sea en alguna de esas dos opciones y no en la opción de desinstalar. Y eso es lo que vamos a hacer con todos los íconos que queramos personalizar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es como quedaron mis íconos ya personalizados y ahora voy a organizarlos y moverlos tomando en cuenta el espacio de los widgets que voy a colocar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a dirigirme a la aplicación de widgets y aquí voy a seleccionar la opción de un reloj. Voy a elegir el tamaño medio y después la opción de personalizar. En esta opción podrás editar el widget, puedes cambiar los colores, la fuente de letra y el estilo del reloj. Ya que terminemos de editar, vamos a seleccionar la opción de aplicar y luego elegimos la opción de agregar para colocarlo en inicio. Después ajustamos el tamaño y movemos. Voy a regresar a la aplicación y ahora voy a elegir la opción de una foto. Aquí solo seleccionas la imagen para ese widget y para agregarlo a inicio hacemos lo mismo que con el widget anterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También elegí un reloj analógico como widget y este lo personalicé. Así es como quedó mi celular ya personalizado, la verdad es que me gustó demasiado. Recuerden que todas las imágenes que utilicé para esta personalización te las estaré dejando en mi cuenta de Pinterest. Si el video te ha gustado no olvides que puedes hacérmelo saber a través de tu like y tu opinión en los comentarios. Adiós. Les mando muchos saluditos y nos vemos en un próximo video. Bye.